Y nos vamos a la actividad del Torneo Apertura 2019, gracias a Spirit Computación, que es lo mejor en tecnología y computación al alcance de todos. Jornada número 17, Torneo Apertura 2019 en el Mario Camposec, último llamado de atención para los jugadores del equipo de Shella, que no la pasaron bien definitivamente durante el torneo y no le han mostrado al equipo de Shella Juvia a su afición, que por cierto, pues llegó un buen número, 1991 aficionados, hubo a dos por uno el ingreso de público al estadio, y a pesar de eso, pues responde, pero los jugadores son incapaces de poder darle la satisfacción a la afición del equipo de Shella Juvia, Mario Camposec. Un equipo de Cobán que vino y trató de hacer las cosas muy bien desde el principio, teniendo el dominio del balón, llegando en algunas jugadas ante la poca participación y poco interés de los jugadores en la primera parte del equipo de Shella Juvia. Y acá pues es muestra de ello, vean cómo dejan ahí este sector de la banda izquierda, donde al final una muy buena jugada por parte de Bayron Leal al minuto 26, iba a tener entonces la posibilidad en cuanto a la anotación y error garrafal del guardameta Álvaro García, que al final pues se le levantó la sanción, pero vean ahí los errores son constantes por parte del equipo de Shella Juvia, y lo pagan caro porque al final el equipo visitante hace lo suyo, hace su trabajo, capacidad plena de jugadores dentro del terreno de juego, pues ahí están los resultados para el equipo de Cobán, teniendo entonces la apertura en el marcador y el 1 a 0 en el partido, y se complicaba la situación al técnico Walter Horacio González, que ha confiado en un grupo de jugadores, hay indisciplina directamente de jugadores, el caso de Carlos Camiani no se presenta al partido, se habla de que un problema estomacal y esto lo impidió estar con el equipo de Shella Juvia, pero sí, son muchas situaciones que sumándolas al final ahí está el resultado, es el resultado de un equipo de Shella que no ha carburado en el torneo desde aquel partido frente al equipo de Municipal, tarjetas de amonestación innecesarias que se siguen dando durante jornada tras jornada, y acá pues muy bien en cuanto a la participación del equipo de Cobán, dirigido por el técnico Jorge Rodríguez, y así entonces era como se iba a dar la historia en esta primera parte, y el público que al final de los primeros 45 minutos, pues dio muestras ahí en cuanto a su descontento, el malestar y todo lo que ha provocado y ha generado esa incapacidad de jugadores en este torneo Apertura 2019. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! 21 Avenida, 3-13, Zona 3. Novena Calle, 2929, Zona 7. Tercera Avenida, 908, Zona 9, en la ciudad capital. Te esperamos en Paseo a las Américas Xela, local 30 y 31, teléfono 7763-5808. Spirit Computación. Iniciaba la segunda parte y vaya usted a saber, porque fue un equipo de Xelajú Mario Camposeco completamente distinto al de la primera parte y esto deja entrever ahí, pues muchas situaciones que pueden estar ocurriendo en lo interno en el equipo de Xelajú, que trataba de una, de otra forma, el poder llegar, eso sí, pues ahí con menos idea que con toda la intensidad que se necesita para poder buscar el arco contrario. Al final, pues el equipo de Cobán Imperial, pues a pesar de que se tuvo esta posibilidad y algunas jugadas que generaba el equipo de Xelajú, se da esta falta en la entradita del área, amonestación para el jugador Darío Ferreira y luego, pues del disparo acá, pues del jugador Odir Flores del conjunto de Cobán, viene, pues un carambolazo ahí, la pelota termina golpeando al jugador Víctor Guay al 65 en un rebote que se da por parte, pues de la barrera y la pelota se iba al fondo de la portería para poner el 2 a 0 en el marcador. Un 2 a 0 bien conseguido por parte del equipo de Cobán Imperial, porque se ve al final la diferencia en cuanto a la capacidad del grupo de jugadores a querer tener esa posibilidad de ser protagonista de clasificación en el torneo y la incapacidad realmente de los jugadores del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que al final, pues se perdía aquí la posibilidad y se salvaba de una tercera anotación, viene al final esta jugada que se da acá dentro del área y la fortuna para que Darío Ferreira al 78 tenga al final el puntillazo ahí para tener el descuento en el marcador, pero si realmente, pues deja mucho que desear la actitud de jugadores, el poco profesionalismo que se muestra dentro de un equipo de Xela que no merece el aficionado, esté en estas circunstancias, ya no se habla de una posibilidad de clasificación definitivamente a falta de lo que resta del torneo. Esto deja un equipo de Cobán como líder del torneo nacional con 32 puntos a falta de la jornada de este día domingo y con la complementación de la jornada número 17 y a un equipo de Xelajú octavo lugar, realmente pues con pocas posibilidades de clasificación matemáticamente lo tiene, pero sí, está muy difícil realmente a falta de cinco jornadas. Gracias a Spirit Computación le hemos llevado entonces lo ocurrido en el Mario Camposeco en esta jornada número 17 y lente deportivo oficial.